...tiene la palabra el senador Guillermo Domenech. Señora Presidenta, quiero referirme a la fecha del día de mañana, fecha patria de la República Argentina. Se celebra el 9 de julio de 1816 y como yo he dicho ya en otras oportunidades, sintiéndome profundamente oriental también me siento un hombre de las dos orillas. Agradeceré siempre a la República Argentina el haber recibido a mi abuelo materno, venido de advierzo, ser la patria de mi madre, donde nació, quiso morir y está sepultada. Y al margen de esas circunstancias de orden personal, soy un firme creyente en la existencia de una patria grande que hoy tiene, más que nada, una connotación cultural y espiritual. En la República Argentina conocí la obra de Jorge Abelardo Ramos, de origen trotskista. De Manuel Ugarte, el destino de una nación y la patria grande, de origen socialista. Los dos terminaron en el movimiento nacional justicialista. La obra de Atilio García Mellir, de Fermín Chávez, no puedo saltear a Arturo Jauretche, a Raúl Escalabrini Ortiz, de origen radical, también terminaron en el movimiento justicialista. Es inevitable mencionar a nacionalistas de origen católico, Fermín Chávez, Julio Irasusta, José María Rosa, el gran José María Rosa, el primer libro de historia que leí, las montoneras argentinas y la guerra del Paraguay, iluminó para siempre mi cabeza. Y una vez le pregunté a mi padre cómo era posible que gente de origen ideológico tan diverso confluyera en el nacionalismo, y me dijo, mirá, el nacionalismo es como un prisma que puede tener diversas miradas, pero el objeto es siempre el mismo. Y en definitiva, todos los caminos conducen a Roma, y como dijera Aristóteles, la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad exterior, y la realidad histórica se impone porque son hechos muchas veces indiscutibles. Tengo que decir que el 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán se reunieron 29 diputados de provincias que integraban las Provincias Unidas del Plata. Diputados de San Juan, de Salta, de Buenos Aires, obviamente, que era la que conducía a pedido de San Martín el Congreso, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Misque, Charcas y Chichas. Hoy, territorio boliviano. En aquella época no existía diferencia entre bolivianos, argentinos, orientales, paraguayos. Nosotros éramos una misma nación desgarrada a veces por intereses ajenos. Un mes después del Congreso de Tucumán, un diputado indudablemente patriota le hace agregar a la declaración que esa declaración comprendía la libertad de toda dominación extranjera porque se pensaba que ese Congreso podía estar preparando el sometimiento a alguna otra potencia. No estaba en Santa Fe, no estaba Entre Ríos, no estaba Corrientes, que como bien dijo el Senador Manini en anterior oportunidad, integraban la Liga de los Pueblos Libres con el General Artigas. Es entonces la independencia argentina un hecho complejo que el moderno revisionismo histórico trata de desentrañar y de poner en él relieve la independencia de estas provincias mesopotámicas que reconocieron el protectorado de Artigas. Y si bien las actas del Congreso de Oriente se han perdido, no sólo existen cartas de Artigas que lo reconocen, sino que el propio Cabildo de Corrientes ha dejado asentado en sus actas el General Artigas promueve la santa causa de los pueblos para colocarlos en el goce pacífico de sus primeros derechos, los cuales ni son opuestos al sistema esencial de la América ni distintos de los que se adoptaron en la primera época de la institución del gobierno provisorio de la capital de Buenos Aires. Se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al General Don José Artigas por protector. Vamos a ir redondeando. Le pido redondear esto. Nosotros también celebramos una declaración de la independencia incompleta. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra declaratoria del 25 de agosto dice, declaranse írritos nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre los actos de incorporación y juramentos arrancados a los pueblos de la Banda Oriental por los intrusos y pérfidos poderes de Brasil y Portugal. Pero, ¿y cuándo nos independizamos de España? Nos independizamos en 1815 en el Congreso de Oriente con el General Artigas y esta es una fecha que también tenemos que recordar. Mi homenaje entonces a la independencia argentina y mi pedido de transmitir estas palabras al Ministerio de Relaciones Exteriores para que llegue a la Embajada Argentina.